Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos al vídeo del gambito morra seguramente el vídeo que más me habéis pedido en el canal, pues ya lo tenemos aquí vamos a ver hoy un gambito totalmente impresionante que va a dejar a tu rival sin palabras y va a ser un dolor de cabeza para toda la partida como es el gambito morra chesticher, ya que es tan famoso, explícamelo porque es impresionante E4, la jugada más tradicional del ajedrez, y el gambito morra se juega cuando nos juegan C5, la defensa siciliana hemos hecho ya varios vídeos para contrarrestar la defensa siciliana, pero sin duda este va a ser el mejor ya que jugamos el gambito morra, D4, fijaos que el objetivo de la siciliana es comer en D4 y nosotros en la primera jugada ya le estamos donando el peón de D4, por lo tanto cuando nos lo coma no lo vamos a recuperar porque se llama gambito, sino que vamos a ofrecer también el peón de C3 es decir, ahora si las piezas negras deciden capturar este peón, ya se quedarían con un peón de más fijaos que hemos cambiado dos peones simplemente por un peón del rival ¿qué tiene de bueno entonces esto? pues vamos a ver, sobre todo como en todos los gambitos cuando regalamos un peón de manera a propósito, una cosa es que nos dejemos un peón que todos vosotros os dejáis peones igual que yo, pero si lo regalamos a propósito es para conseguir mejor libertad de piezas y mejor iniciativa fijaos que ahora tenemos un caballo fuera, el negro no tiene nada un peón central super fuerte que os voy a explicar cómo utilizarlo tenemos los alfiles que pueden ir a donde quieran mientras que el negro los tiene aquí sin poder salir a ningún sitio además fijaos esta dama que puede ir en diagonal tiene las diagonales abiertas y también la columna central por lo tanto es una dama poderosísima la dama negra simplemente puede salir por aquí vamos a ver cómo aprovechar esto primero, el peón central ¿qué propósito tiene? pues el propósito de este peón, acordaros bien, es expulsar el caballo de F6 es decir, cuando juegue el caballo F6 nosotros E5 ahora mismo sería una jugada fortísima porque este caballo no puede venir aquí por el caballo ni aquí por la dama tendría que regresar hacia atrás por lo tanto aquí jugar caballo F6 sería una jugada terrible ya que la podríamos castigar directamente con E5 ahora bien, el negro seguramente quiere preparar esta jugada y va a jugar primero por ejemplo caballo C6 para proteger este punto de aquí ahora ya podría jugar tranquilamente el caballo a F6 nosotros vamos a seguir con la jugada caballo F3 para seguir metiendo presión sobre este punto ya que si ahora juegan caballo F6 vamos a volver a jugar la jugada E5 por lo tanto las negras tienen que defenderlo D6 sería la jugada más apropiada y bien, nosotros seguiremos con el desarrollo fijaos qué desarrollo más bueno de piezas con un alfil súper bien posicionado unos caballos también muy bien posicionados y aquí las piezas negras se piensan que ya pueden jugar caballo F6 porque E5 ya no es posible lo que pasa es que E5 es más posible que nunca fijaos bien, vamos a jugar E5 igual han sacado el caballo F6 pues nosotros jugamos E5 como os había dicho y ahora me diréis, a ver Chestiche estás regalando un peón ya estamos perdiendo de un peón y está regalando otro pues bien, este peón fijaos que es peligroso se puede comer con el peón y se puede comer con el caballo de C6 y os voy a decir una cosa comer con el caballo de C6 es un error garrafal y aquí ya estarían perdiendo la partida no lo parece ¿verdad? parece que nos están atacando este alfil estamos proponiendo un cambio de caballos pero bien, fijaos en esta combinación cambiamos el caballo y ahora simplemente aprovechamos que la dama está solo defendida por el rey para desviarla de la defensa alfil por F7 damos un jaque, el rey tiene que capturar obligatoriamente y ahora nos comeríamos la dama es decir, nos quedaríamos con una dama de más por lo tanto, este peón no se puede comer con el caballo como hemos podido ver por lo tanto, ¿cómo tenemos que seguir? pues bien, tienen que comer evidentemente con el peón con el caballo, imposible ¿qué hacemos si nos comen con el caballo? cambiamos los caballos y alfil por F7 nos gana la dama vamos a ver entonces qué pasa si nos comen con el peón que de hecho es la mejor jugada para las negras entonces yo os voy a recomendar lo siguiente aquí vamos a cambiar las damas en el punto de D8 y vamos a seguir una estrategia fortísima para ganar a nuestro rival por lo tanto, empezaremos con dama por D8 haciendo el cambio de damas y aquí las negras tienen dos opciones capturar con el caballo o capturar con el rey vamos a ver que capturar con el rey no parece muy fuerte porque una, pierden el enroque y dos, podríamos capturar por aquí y ahora mismo este rey no podría regresar estos dos peones son doblados y aislados por lo tanto, aquí la ventaja sería totalmente abismal para nosotros por lo tanto, ¿qué tienen que hacer aquí las piezas negras? pues comer la dama con el caballo bien, aquí no hay discusión tienen que comer con el caballo y entonces, como seguimos han perdido la defensa de este punto podríamos capturar aquí y simplemente tendríamos un peón de menos sin embargo, tenemos una jugada mucho más fuerte como os digo siempre os tenéis que acordar de las ideas no de las jugadas exactas, ¿por qué? porque si os estáis memorizando las jugadas exactas y en medio de la partida no os acordáis de una ya la hemos liado o si el rival te hace una jugada diferente también la hemos liado además, si nos acordamos de las ideas haga lo que haga tu rival vas a saber cómo colocar las piezas para realizar esa idea que tienes en la cabeza y que hemos trabajado en esta clase ahora sí, ¿cuál es la idea una vez cambiadas las damas? atentos, ¿eh? primera idea, jugar E5 segunda idea, cambiar las damas y una vez hemos cambiado las damas la idea, ¿cuál es? venir con los caballos a intentar meter dobletes a rey y torre por aquí y por aquí vamos a saltar con este porque ahora todavía es más fuerte la amenaza vamos a ver que aquí el negro tiene varias ideas de defenderse la primera y la más mala de todas es venir a defender con el rey os sorprenderíais cuánta gente viene a defender con el rey y esto, amigos y amigas es jaque mate en dos jugadas capturamos el peón con jaque el rey no puede salir hacia adelante porque están todas las piezas cubriendo por lo tanto tendría que meterse hacia atrás y simplemente saltamos con el caballo y daríamos jaque mate en dos jugadas por lo tanto aquí cuando venimos con el caballo aquí defender con el rey es una jugada pésima otra jugada que podría ser bastante lógica para defender este punto es jugar caballo E6 como podéis ver ahora ya están defendiendo este punto simplemente capturamos el alfil y ahora tras la recaptura podríamos entrar esto se le llama eliminación de la defensa es decir, si nos defienden con el caballo pues eliminamos el caballo y ahora sí ya podríamos entrar por lo tanto estas dos jugadas son terroríficas con las dos ganamos como podéis ver este caballo aquí es muy fuerte si no pueden defender esto de ninguna otra manera ¿cómo lo tienen que hacer? pues bien, la única manera de no caer en el doble T es apartar la torre fijaos que estamos cubriendo todas las opciones así, hagan lo que hagan sabéis cómo responder aquí, la única opción que nos queda para no perder la torre colocarla en esta casilla de aquí y aquí vamos a seguir de la siguiente manera ¿venimos a dar el jaque para que el negro no se pueda enrolar? todavía no porque simplemente viene aquí y nos ataca el caballo y tendríamos que irnos otra vez por lo tanto aquí es mejor preparar caballo por E5 y ahora sí le cortamos el escape al rey fijaos con los dos caballos y además estamos entrando también por aquí es decir ¿qué amenazamos aquí? ¿cuál es la amenaza más potente ahora mismo? pues ahora mismo estamos amenazando a jaque mate en una sola jugada ¿no? ¿qué pasa? que el negro se tiene que cubrir ¿cómo se puede cubrir? se puede cubrir por ejemplo con el caballo fijaos caballo por aquí parece que no pasa nada ¿no? se cambia y si viene aquí se aparta al rey pues bien fijaos porque aquí estamos amenazando a jaque mate y parece que la única defensa posible es esta de aquí sin embargo os voy a enseñar cómo comer esta torre de aquí cuando os defiendan con el caballo fijaos que estas jugadas prácticamente son forzadas si no os habéis enterado mucho tirad para atrás el vídeo que no quiero que quede muy largo y fijaos ahora cómo capturar esta torre de aquí simplemente lo primero que tenemos que hacer es capturar este caballo es decir eliminar la defensa y ahora vamos a dar este jaque fijaos jaque el rey no puede salir hacia adelante porque está el caballo tiene que venir hacia aquí y ahora comemos el alfil con jaque por lo tanto tienen que capturar eliminamos todas las defensas y ahora sí entramos por el otro lado jaque y nos vamos a comer la otra torre por lo tanto cuando nos comemos este peón de aquí y amenazamos jaque mate parece que la única manera de defender este punto es con esta pieza y ya vemos como aquí tras los cambios ganamos esta torre de aquí por lo tanto lo que tienen que hacer es no defender este punto de aquí y intentar liberar el rey con la jugada e6 la única jugada que les salva es jugar e6 y también te voy a enseñar cómo ganar contra e6 es decir con este vídeo lo tenemos todo cuando jueguen e6 ¿cuál es la idea? pues darle una vía de escape al rey si nos entran con jaque y eso es lo que vamos a hacer no podemos ahora intentar yo que sé venir aquí con el alfil o algo así o enrocar ¿por qué? porque nos darían jaque y a la siguiente se enrocarían y hemos perdido toda la iniciativa que teníamos en el ataque por lo tanto ahora sí tenemos que entrar con el caballo jaque y el rey se tiene que ir a la vía de escape además una casilla muy mala porque se está perdiendo aquí la posibilidad de desarrollar este alfil y fijaos en todas las piezas aquí detrás sin poder hacer nada nosotros estamos mucho mejor ¿qué os recomiendo que hagáis ahora? pues os recomiendo que vengáis con el alfil aquí con dos amenazas la primera y más obvia capturar aquí y esta torre se queda sin salida no podría ir a ningún sitio ya que esta casilla está defendida por el alfil y la segunda amenaza sería venir por aquí y fijaos que volvería a ser jaque mate y la única jugada que defiende estas dos posibilidades es la jugada ahora mismo B6 y vamos a ver que no podemos comer aquí ni podemos venir con jaque porque está defendido por el peón entonces ¿cómo seguimos? pues aquí podemos seguir de muchas maneras la verdad es que aquí ya estamos ganados por ejemplo en roque sería una buena opción o incluso la que yo os recomiendo es colocar esta torre justamente aquí a C1 para ocupar esta columna abierta y meter más persión sobre el rey y poder atacarlo fijaos que ahora las piezas negras no se pueden mover el caballo no puede salir porque nos lo comemos el alfil no puede salir por ningún lado tendría que perder varios tiempos y aún así el rey seguiría en el centro del tablero además si este caballo intenta salir por ejemplo por aquí también tendríamos este doblete por lo tanto tendríamos tácticas haga lo que haga el rival simplemente pensad un poco y se os van a ocurrir muchísimas ideas por lo tanto acordaos que tras la siciliana jugamos D4 directamente regalando el peón y ahora C3 regalando este otro peón es decir hemos regalado un peón en la apertura para quedarnos mejor aquí hemos visto que pasaba si jugaba caballo F6 directamente rompíamos con el peón pero pueden jugar caballo C6 para defenderlo en ese caso seguiremos nosotros con caballo F3 y ahora las piezas negras van a jugar D6 para apoyar este punto lo tienen que hacer porque si no ¿qué pasaría? evidentemente les meteríamos E5 por lo tanto D6 y ahora ¿cómo seguimos con las piezas blancas? pues bien seguiremos con alfil C4 hasta aquí todo igual lo que pasa es que todo es muy bonito si nos juegan caballo F6 porque de hecho es lo que queremos pero claro ¿qué pasa si me juegan E6? fíjate ahora que me están cortando la diagonal del alfil por lo tanto todos esos truquillos que existían con alfil por F7 ya no existen por lo tanto aquí ¿cómo tenemos que seguir? pues bien aquí tenemos muchas ideas como siempre os digo ¿qué es importante? pues saberse las ideas y no las jugadas de memoria por ejemplo aquí nos han cambiado el plan y si hubiésemos perdido las ideas de vista pues ya no sabríamos qué hacer pues bien aquí vamos a seguir tranquilamente con un enroque ya que es una jugada que siempre está bien ¿por qué? porque ponemos bajo seguridad nuestro rey tenéis que saber que siempre es una jugada que nos va a venir bien también en este gambito evidentemente y ahora sí ya nos podrían jugar caballo F6 ¿por qué? porque ya no existe ahora este truquillo de aquí nosotros vamos a jugar dama E2 con varios propósitos el primero apoyar este avance evidentemente os acordáis del plan ¿cuál era el plan? jugar E5 cuando sacaban el caballo por lo tanto jugada lógica apoyar el peón con la dama además en un futuro tendremos las torres conectadas y ahora por ejemplo tras la jugada alfil E7 que seguramente es la que estáis pensando todos podemos traer la torre a la casilla de la dama y fijaos qué clavada más bonita que tenemos con la torre sobre este punto por lo tanto estamos preparando ahora sí E5 en mejores condiciones con la dama de apoyo y con la torre atacando la dama aquí una jugada lógica de las negras podría ser enrocarse ¿no? aún no se han enrogado no han puesto bajo seguridad su rey y ahora sí es nuestro turno ¿qué vamos a hacer? E5 tenemos que jugar E5 esta es la clave fijaos qué disposición de piezas que tenemos mientras nuestro rival está aquí encerrado con un alfil que no puede salir con un E5 que le está atacando el caballo que le está atacando también este peón no puede comer el peón porque le comemos la dama por lo tanto está obligado a mover este caballo este alfil aún no ha salido mientras que nuestro alfil fijaos puede venir donde tierra por lo tanto la posición es infinitamente mejor no pueden comer por lo tanto como hemos dicho tienen que mover este caballo ¿dónde pueden mover este caballo? pues la verdad es que la respuesta más sana seguramente sería venir por aquí ya que al capturar este peón así de esta manera con caballo hecho lo defienden y aquí ¿qué tenemos que hacer? pues capturar el peón fijaos que fácil y tras los cambios simplemente simplemente venimos con el alfil por aquí y estamos aprovechando la clavada de la dama para meterle más presión a este caballo fijaos que está atacado por dos piezas y defendido por dos piezas pero nosotros podemos saltar con el caballo o por aquí o por aquí y le meteríamos una tercera pieza y aprovechando que este caballo no se puede mover ganaríamos una pieza ganaríamos de hecho este caballo porque no hay ninguna pieza he dicho pieza veinte veces madre mía bueno no pasa absolutamente nada me enfado conmigo mismo no habría manera de defender este caballo aquí de hecho lo más normal es que jueguen dama c7 intentando salir de la clavada pero de hecho se meten en otra es decir no hay manera de salvarlo además si juegan dama c7 que es la jugada más utilizada os recomiendo saltar con el caballo fijaos que estamos atacando la dama y además atacando el caballo si simplemente comen el caballo nos comemos la dama y si apartan la dama pues simplemente o aquí o aquí o donde sea nos comemos el caballo y nos hemos ganado una pieza extra cuidado porque las negras también amenazan trucos importantes y tenemos que conocerlos por ejemplo aquí pueden jugar e6 una jugada totalmente normal para evitar esta diagonal del alfil jugamos caballo f3 caballo c6 nosotros alfil c4 como siempre caballo f6 y ahora como podemos continuar pues por ejemplo podríamos continuar con enroque una jugada muy normal aquí sería dama c7 y nosotros jugaremos dama e2 para seguir con nuestro desarrollo normal y corriente y además apoyamos este punto de aquí fijaos que ahora las negras lo están defendiendo nosotros lo apoyamos como siempre no cambia absolutamente nada una jugada aquí normal de las negras pues podría ser por ejemplo la jugada a6 para impedir estos saltos incómodos de caballo y las piezas blancas aquí podrían pensar en una jugada como esta de aquí esto ya vendría a ser un error porque ataca este caballo simplemente este caballo salta por aquí este caballo molesta lo aparto y aquí ya estáis perdidos ¿por qué? porque nos saltan con este caballo por aquí y os invito a pensar bien esta jugada porque aquí estamos perdidos de todas formas nos atacan la dama y nos quitan la defensa por lo tanto si nos quitan la defensa vamos a dar un jaque mate brutal por aquí y si no pues nos vamos a comer la dama aquí si queréis podéis pausar el vídeo y podréis ver que no hay solución posible perdemos la partida de todas maneras por lo tanto tenemos que encontrar una solución para parar esta suerte que estáis en el canal indicado eh darle un buen me gusta no 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 ahora en serio este vídeo lo he grabado ya entero había tardado más de yo en grabar los vídeos tardo más o menos una hora y pico lo había grabado entero y cuando voy a revisarlo a la cámara no se me había grabado así que he tenido que empezar otra vez de cero tengo la voz ya que me tirita así que por favor si me dejáis un buen like un buen comentario incluso si os suscribís al canal si no lo estáis me ayudaréis de una forma gigante ahora sí os voy a enseñar cómo pagar esto para que nos pase en vuestras partidas como podéis ver yo solo os ayudo así que si me ayudáis vosotros a mí también seremos los mejores que de hecho ya lo sois entonces Che Stitcher no quiero caer en esta trampa vamos a tirar para atrás para ver que el error simplemente ha sido colocar el alfil aquí si habéis estado atentos al vídeo y habéis estado atentos sobre todo en lo que os he dicho que lo importante eran las ideas y no las jugadas muchos habréis pensado que la idea era jugar E5 cuando este caballo está aquí queremos jugar E5 y ahora que es disponible pues lo tenemos que jugar fijaos que además aquí es más importante todavía porque las negras para que funcione el truco tienen que tener abierta esta diagonal es por eso que no han jugado D6 en ningún momento y al no jugar D6 pues nosotros nos aprovechamos y metemos este E5 ahora estamos atacando este caballo que tendrá que irse a algún sitio interesante si viene por aquí aquí está atacado por dos piezas por lo tanto perdería un peón aquí perdería el caballo la más interesante parece aquí que ahora está atacando este peón con tres piezas diferentes si avanzamos por aquí nos comerían por aquí y perderíamos el peón por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? simplemente defender el peón mientras desarrollamos ahora como os he dicho que esta jugada era mala no os penséis que mover este alfil es malo por favor vamos a colocar este alfil por aquí que es la pieza que nos falta para desarrollar y además defenderemos este peón de aquí vale bien ¿y ahora qué? pues ahora las piezas negras pueden intentar justificar este salto de caballo por aquí con la jugada F6 atacamos este punto de aquí y además está defendido por lo tanto ahora sí que no pueden comer porque está clavado por la dama pero en un futuro quizá puede que sí vamos a ver entonces cómo conseguimos darle la vuelta a la tortilla y cómo conseguimos ganar esta posición que de hecho ya os digo yo que está ganada sin embargo si no sabéis bien los fundamentos ni las ideas principales va a ser muy complicado que sepáis ganar esta posición ¿cómo tenemos que continuar? pues bien aquí la jugada increíble es la siguiente es una jugada totalmente brutal caballo de 5 un sacrificio de caballo increíble ¿por qué sacrificamos el caballo? primero de todo vamos a ver que amenazamos lo más importante la dama también estamos amenazando este peón de aquí además este caballo está muy bien situado por lo tanto es una amenaza impresionante ahora bien chest teacher ¿qué pasa si te comen el caballo? claro todo es muy bonito si no te comen el caballo pero si te comen el caballo no solo tienes un peón de menos sino que tienes un peón y un caballo de menos pues bien aquí comeremos este peón a la descubierta con jaque y no es solamente esta descubierta sino que también descubrimos la dama fíjate que jaque y nos comemos la dama ah pero el negro aún se puede salvar regresa con el caballo y se queda con el caballo de más ¿cómo puede ser chest teacher? pues bien aquí simplemente acordaos bien cambiamos estas piezas mira que fácil cambiamos estas piezas la clavada sigue latente todavía y ahora como continuamos comemos por aquí ojo las negras parece que se han salvado te como por aquí y aquí no pasa absolutamente nada pues bien aquí simplemente te regalo la dama como por aquí te regalo la dama que recuperamos rápidamente comiendo esta torre fijaos y como ha quedado la posición pues nos hemos quedado con una calidad de más pero no solo eso fijaos las piezas del negro no se pueden mover simplemente se puede mover este alfil y tampoco porque está clavado no puede mover nada esta torre tampoco porque está al alfil y ahora cuidado que estamos viniendo con la torre por aquí dama y rey esta posición es totalmente perdida para las negras además mira como está nuestro rey mira como está el suyo nada más que decir o sea si habéis llegado hasta aquí habéis conseguido una posición muy difícil de perder y con un juego más o menos sencillo deberíais ser capaces de ganar todos vosotros ya os digo a las siguientes jugadas colocáis esto por aquí descubiertas con el alfil y a la siguiente ya prácticamente sería mate y si no ganaríais mucho material vamos a ver una punta interesante aquí nos pueden jugar por ejemplo caballo c6 caballo f3 d6 alfil c4 para impedir esta diagonal e6 y ahora nosotros simplemente nos vamos a enrocar bien chest teacher tú me estás explicando todo el rato qué hacer cuando el negro consigue llevar su caballo a f6 nosotros tenemos que luchar para hacer e5 muy bien chest teacher pero si qué pasa si no me juegan caballo f6 esto me lo decís muchos por los comentarios me has dicho chest teacher que si hacen esto hago esto pero claro mi rival por ejemplo también puede meter el caballo por aquí y ya no sé cómo continuar pues bien tranquilo mira en este caso te voy a enseñar un truquillo brutal si en vez de venir por aquí se pasan de listos y quieren sacar el caballo por aquí y es una jugada que te acabo de decir que era mala en la otra posición pero en esta es buena venimos aquí con el alfil atacando el caballo antes esta jugada era mala ¿por qué? porque la dama estaba por aquí este peón no estaba estaban amenazando muchas cosas ahora ha cambiado por completo la película si chest teacher pero esta jugada parece inútil te lo expulso y ahora qué me vas a dar la pareja de alfiles no simplemente voy a dejar el alfil ahí y cómetelo si quieres porque te voy a saltar con el caballo por aquí acordaros de los planes que os digo siempre vamos a atacar ahora los dobles con el caballo y ahora qué pues bien si te comes el alfil que parece que te comes una pieza gratis ¿qué pasa? pues que gracias al peón que hemos entregado esta dama está libre y podemos capturar este punto de aquí quitándole el enroque a nuestro rival y no solo quitándole el enroque sino que ganando la dama ¿por qué? porque ahora el rey solo puede venir aquí y tras este jaque con la dama a la descubierta estamos atacando la dama con el caballo y con la dama así que a la siguiente jugada nos la vamos a comer con patatas por lo tanto este truquillo nos puede funcionar muy bien sobre todo en partidas rápidas como sé que estos truquillos os encantan atentos ¿qué pasa si no me comen el alfil? claro si me comen el alfil han caído la trampa pero ¿y si no? si por ejemplo juegan D5 intentando evitar todo esto y además atacando este alfil y atacando este también ¿cómo nos salvamos? pues simplemente apartamos este a F4 y este se queda sin poder comer ¿por qué? porque si nos lo capturan simplemente entramos por aquí con este caballo caballo por C7 jaque y fijaos que debería ser mate ¿por qué? porque el rey no puede escaparse la única manera es regalar la dama y por lo tanto aquí nos quedaríamos con una dama de más y para terminar y para terminar con este magnífico gambito te voy a dejar un ejercicio muy bueno para que practiques a ver si te has enterado bien de este gambito por ejemplo aquí las negras juegan caballo E7 caballo de G a E7 nosotros podríamos continuar por ejemplo con esta jugada que hemos visto que ahora sí que era buena y por ejemplo si nos atacan por aquí saltamos con el caballo parece una posición bastante similar pero las negras no han jugado este peón de aquí ni nosotros nos hemos enrocado ¿qué pasa? que aquí las piezas negras parece que tienen un contragolpe súper bueno ¿cuál es este contragolpe? chesticher pues dama A5 hacke nos dan hacke y además nos están apretando demasiado pero aquí existe una jugada brutal que es B4 regalando este peón y ahora nos lo comen con hacke y este es el ejercicio a ver si encontráis cómo podemos ganar en esta posición porque las negras han caído en nuestra trampa si queréis pensar un rato os lo dejo bueno os lo dejo por aquí pausáis el vídeo y lo miráis y me lo dejáis en los comentarios a ver si alguno de vosotros es capaz de encontrar esta solución tan increíble espero que os haya encantado este gambito morra a mí de verdad que me encanta si es así dadle un buen me gusta al vídeo sobre todo porque he tenido que grabarlo dos veces y ya no puedo más dejadme un buen comentario suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós adiós adiós